Es verdad, fotografié hasta mis 84 años la provincia de mis sueños. Esto es mucha emoción, mucho sentimiento, mucha alegría y amor por nuestra provincia y ver a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, haber trabajado todo un año en un proyecto de puntanidad, aprendiendo de nuestra cultura, investigando, explorando sobre la cultura de San Luis y plasmarlo en un proyecto a través del arte, la verdad que nos enorgullece, nos llena el alma, nos hace sentir esta identidad del ser puntano desde lo más profundo. Nosotros estamos esperando 406 proyectos, acá en San Luis son 200. Hoy con esta apertura ya comienzan a compartir los proyectos, están todos invitados al Centro Cultural Puente Blanco. Vamos a tener dos salas paralelas porque son muy muchos proyectos, cada uno dura como máximo 15 minutos y tenemos desde el día 12 hasta el día 18 la cita es acá, la cita de la puntanidad en el Centro Cultural Puente Blanco. Ellos presentan su proyecto interdisciplinario que puede abarcar dos o más disciplinas artísticas y tiene que tener su eje transversal, la puntanidad. Y además tiene que volcarse ese proyecto o poder volcarse, que es nuestro gran desafío, en un texto literario, a forma de cuento, de poder contarse, de poder narrarlo, que es nuestro gran desafío poder publicar estas obras, como hoy se presentó por una iniciativa del Secretario General de la Gobernación, como lo anunciaron, se presentó la revista de la edición 2017. Y nuestro desafío en el 2018 es poder hacer una publicación con todos los textos. Anterior fue solamente con aquellos proyectos destacados. ¡Gracias!